Este es el SUV más accesible de Suzuki en el Ecuador. Se trata del Suzuki Fronx, un vehículo equipado con tecnología híbrida y que se vende desde los $21,300 dólares. En sus dos años de operaciones como marca independiente, Suzuki trae a nuestro país su sexto modelo, el Suzuki Fronx, el SUV más pequeño y accesible de la marca japonesa. Ellos también tenían un vehículo que nunca llegó al Ecuador que se llamaba Frontier. Y en el Frontier sacaron las cuatro primeras letras, Front hasta la T5, y le pusieron Frontier Next. Y luego dijeron, tenemos que hacer algo más sencillo y salió Fronx. Entonces Fronx es también una siguiente generación de un vehículo global, pero que en Ecuador es la primera vez. Este vehículo equipa un motor de 1.5 litros dual jet, naturalmente aspirado, que desarrolla 102 caballos de fuerza y 137 newtons metro de torque. El motor a combustión se complementa con el sistema híbrido SHVS de Suzuki, que cuenta con un generador y una batería de 12 voltios, que le otorgan 3 caballos y 55 newtons metro adicionales. Su transmisión es manual de 5 velocidades. Eso le va a otorgar al vehículo muchas características, dentro de las cuales, por ejemplo, es reducir el 30% de las emisiones de gases y adicional generar un 30% de ahorro de combustible para nuestros clientes. Es un doble impacto verde, un impacto hacia el ambiente y un impacto también hacia la economía de nuestros ecuatorianos. En cuanto al equipamiento, tiene una pantalla de 9 pulgadas, cámara de 360 grados, Head-Up Display y asientos de cuera y tela, dependiendo de la versión. Mientras que en seguridad, cuenta con frenos de disco delanteros y de tambor traseros, 6 airbags, control de tracción, entre lo más destacado. A nuestro país llega en dos versiones, ambas con transmisión manual. La GLX se vende por $21,290 dólares y la GLX Redline por $22,890. Más adelante se introducirá una versión automática. Los ejecutivos de SZK del Ecuador, distribuidor oficial de la marca, recibieron a los representantes globales de Suzuki, quienes conocieron de primera mano el crecimiento de la firma en nuestro país. Actualmente, Suzuki es la sexta marca automotriz más vendida en el Ecuador y su objetivo es entrar en el top 5. Nosotros sí le pusimos corazón y pasión a los nuevos locales y a todos tener postventa, talleres, repuestos, servicios, no solo vender autos. Entonces eso es una visión de largo plazo con todo el grupo de accionistas que está atrás de la marca. Entonces la reacción que ellos tienen es de que, wow, es increíble que en Sudamérica, un país como Ecuador, está haciendo incluso para Suzuki las cosas diferentes. Cuéntanos en los comentarios tu opinión y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información.